Hola que tal, hoy decimotercera etapa del Giro d'Italia 2023 una etapa de montaña entre la Chablis y Crash Montana pero recortada en último momento por situaciones climatológicas solamente se va a ascender la Croix de Coeur y Crash Montana ya imágenes de la carrera están subiendo, ascendiendo la Croix de Coeur la carrera estirada, rota, vemos ahí al líder por delante hay un grupo de escapados que vemos a Pinot también Cepeda, Rubio, Reyes y G estos cuatro corredores, el pelotón por detrás a 1'47 la subida estrecha, dura por detrás en la cola del pelotón vemos como están perdiendo contacto algunos de los corredores ahí vemos a Luis León Sánchez y ya el paso por la cima de estos cuatro corredores cabezas de carrera la bajada peligrosa muy peligrosa este es el orden de paso por la corredores cabezas de Coeur ahí vemos la bajada sinuosa mojada, peligrosa en la cabeza de carrera en estos momentos Taparet, Pinot, Rubio, Cepeda y G y ya la última ascensión Crash Montana aquí vemos a los cabezas de carrera que en estos momentos están integrados por Pinot Rubio y Cepeda también G se les va a unir a falta de 10 kilómetros para la línea de meta pero los continuos ataques van a mermar el grupo el pelotón que pasa por la pancarta de 10 kilómetros a meta a 2'47 de los cabezas de carrera aquí vemos a los cabezas de carrera Pinot que está activo atacando intentando dejar a sus compañeros pero no se dejan sorprender y siempre vuelven a unirse a Pinot G se ha quedado por detrás los hombres de Geraint Thomas la maglia rosa que le está haciendo un gran trabajo Fortunato que salta del grupo de la maglia rosa por delante estos tres corredores Carti que se une a Fortunato 4 kilómetros para línea de meta para estos tres corredores en el grupo de la maglia rosa que aceleran aceleran el ritmo ahí vemos ya pasar por la pancarta del último kilómetro a estos tres corredores de cabeza de carrera Cepeda que es el primero que lo intenta Pinot que sale tras él pero es Rubio el que coge la delantera se va a ir unos metros y va a vencer en esta etapa Einer Rubio luego Pinot y ya el grupo con la maglia rosa mermado tirando Thomas vemos ahí a Roglic a Rueda y ya van a hacer la entrada ahí les vemos entrada a 1'33' más corredores que hacen su entrada y esta es la clasificación provisional del día de hoy con Einer Rubio como vencedor de esta etapa con final en Crash Montana de 74,6 kilómetros segunda posición Pinot sigue Cepeda G Pared Pared Carti Almeida Dunbar Thomas Roglic Canna y la general que queda encabezada un día más por Geraint Thomas bueno pues esto ha sido todo sobre la etapa recortada del día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo